Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, se irán por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look. Hola, hola chicas. Hoy vamos a estar utilizando la paleta de Lansi, la Katrina. En la cajita de descripción les voy a estar dejando su link directo de la tienda. Y voy a estar utilizando este color de aquí, que es un rosa. Bueno, yo en la parte de aquí, chicas, la mitad de mi cara me hice la ceja y me puse base, corrector y polvo. Y en este lado solamente pues pasé un poquito de corrector para llenarlo, solamente tiene corrector. Aquí solamente hice lo mismo que siempre me hago para los tutoriales de maquillajes normales. Voy a estar cogiendo una brochita, esta de aquí es la de DoColor, la número 808. En la cajita de descripción también está este el indirecto de su tienda de DoColor y también tienen código de descuento. Entonces vamos a estar colocando esa sombra así, de esta manera. Poquito a poquito. Aquí ya que vamos a hacer una, este... Vamos a hacer una cuenca marcada así que... Bueno, ustedes ya saben que yo amo mis cuencas. Entonces ya una vez que hemos puesto eso, se sube muy bien lo que es la brocha. Y ahora van a estar llevando poquito a poquito hacia arriba, difuminarlo. Y para que no se vea pues así tan marcadote. Voy a agarrar otra brochita, esta de aquí es la número 06. Y voy a difuminar aquí el borde para que pues se difumine más bonito. Voy a estar utilizando el corrector de Fucayure. El número 1. Bueno, ese es el número 1, se le cayó. Muy bien una gotita aquí. Se me antojó unos tamales, chicas. ¿Qué antojo? Bueno. Ahora vamos a hacer nuestro corte perro. De esta manera, poquito a poquito. Ok. De este modo, niñas. Ahora, pues la regla un poquito. Ahora voy a estar utilizando la brochita de Eishon. Eishon, la E831. Y esa brocha con la sombra clarita la vamos a estar colocando a toquecitos, ok. Puro toquecitos. Tómense su tiempo. Tómense su tiempo para que todo pues esté súper selladito. Entonces, ahora vamos a estar haciendo nuestro delineado. Cogen su pues delineador líquido, delineador en plumón, lo que tengan. Lo que mejor les guste. Entonces ahí voy a estar haciendo. Y luego lo relleno. Y pues ahí ya queda así. Todo súper bien. Mi cara, ok. Ahora vamos a estar haciendo nuestra cara. Y va a venir pues así. Y me voy a ver. Ahí, ahí, ahí. Así, niñas. Vamos a estar cogiendo un lapizito. Esto es uno blanco lo que tengan. Y ahí van a estar haciendo el... Es como una bola, es una máscara. Así. No sé qué tal me está en la pedón. Ahí se hace lo que se puede. Entonces. No, ahí se hace un poquito más arriba. Pero bueno, esto es que se puede borrar. Así. Y ya se acabó. Bueno chicos, como mi lápiz es un pedorro y no quiere pintar. Bueno, sí pinta, solamente que la punta se mocha. Voy a estar utilizando la paredita de esta de aquí. Y voy a elegir el color blanco y nos vamos a ir a ciegas a dibujar. A ver si nos sale bien. Entonces ahí voy a venir con esto. Yo bien triste porque si fallo ya fui. Y voy a estar haciendo así. 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 Con el corazón a mil. Por aquí hacer un trazo. Luego por aquí. Luego nos venimos. Y hago otra cosilla. Y bueno, esto es que vamos a arriesgarnos. Y aquí voy a venir y... Cha, cha, cha. Y nos damos una veltita por aquí. Así mismo. Luego. La bolita de la nariz vamos a bajarnos. Y vamos a... Y vernos como si estuviésemos volando aquí unas... Unas líneas voladoras. Ok. Así mismo. Ya quedando pues más o menos. Pero ya ahí más o menos quedó. Ahora voy a estar marcándolo muy bien. Otra vez repasando con el... Lo que es el... ¿Cómo se llama? Lo que es el blanco, chicas. Y regresa. Ok, niñas. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Ya lo repasé en la parte de aquí. Así. Todo blanquito. Ahora voy a estar rellenando en los espacios de aquí pequeñitos. Ya que ahí no va a entrar una brocha grande. Por aquí. Chicas, voy a estar utilizando este jabón de Otsua. Voy a estar jalando mis cejas hacia arriba. Tratando de que se pongan duritas y planitas para poder cubrirlas con blanco. De la paleta de Gimajic voy a estar agarrando el color blanco, chicas. Ya que, pues, el de la paletita a la otra, pues, es mejor utilizarlo para detalles y cosas así. O cuando no vas a hacer cosas grandes. Porque si vas a rellenar, pues, todo tu cara, pues, se va a gastar muy rápido. Y bueno. Esta de aquí es la paletita de Gimajic. Lo encuentran en Amazon. Bueno, ahí yo lo compré. Vino con un set de brochitas también. Así que súper bien por eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es agarrar el producto. Y voy a estar camuflando mi ceja aquí. Blanquito, ¿ok? Primero a toquecitos. Ahí la voy a dejar así. Pues, bien ahí reposando la ceja. Y voy a estar cogiendo más producto y colocándolo en mi rostro. Una vez que ya hemos puesto, pues, todo lo que es con la brocha, el producto. Ahora voy a venir con la esponjita. A estar difuminándolo más doña. Ok, chicas. Con polvo translúcido voy a estar sellando todo lo que es la parte de aquí, el ojo y la ceja. Ahora lo que voy a hacer es colocar sombra. Arreglaré los detalles que aquí está más blanco y aquí no. ¿Ok? Así que por ahora solamente vamos a ver lo de los ojos. Ahora voy a estar cogiendo la sombra rosada que puse en el lado derecho. Y vamos a estar difuminándolo para... Vamos a hacer como un difuminado así, alargado. Ok, más o menos cuando lo tengan difuminadito de esta manera. Toda esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es... Todo lo que es el rosa en la parte del medio, en todo el párpado. Voy a estar utilizando este azul oscuro. Voy a estar colocando un poquito de lo que es azul aquí en todo el párpado. Entonces ahí vamos a ponernos a difuminar todo súper bien. Va a ser como un poquito de oscuridad en esta zona. Bueno, ahí sí voy a estar cogiendo una sombra amarilla media neón que trae la paleta y voy a estar colocándolo aquí en cimita. Voy a estar utilizando este amarillo neón y voy a estar colocándolo aquí. ¿Qué les digo? Estos looks son un poquito más trabajosos ya que ya más sombra y blanco y toda la cosa. Pero de que quedan bonitos, quedan bonitos. Chicas, en la parte de aquí puse jumbo negro y ahora solamente voy a estar difuminando toda esta parte. Bonito. De rosa. Voy a estar poniendo ahora como sombra de transición un poquito de sombra rosada. Está colocando como sombra de transición en la parte de aquí abajo del negro. Chicas, en la parte de aquí ya puse más blanco, más de la pintura blanca y luego lo sellé con polvo. Y empecé a echar polvo con la esponjita, todo a toquecitos. Y en la parte de aquí lo quité con una brocha. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando sombra negra y voy a estar colocándolo aquí. Ah, me muero. Y la parte de aquí. Ahora voy a estar pintando la boca morada. He estado utilizando la paleta de Anastasia y voy a utilizar la labial rosa, este de aquí, niñas. Y voy a estar pintando en todas las artes de él. Voy a estar pintando un poquito por aquí. Un poquito más negro. Ok. Ahora voy a venir y en la parte de aquí voy a empezar a pintar. Ok, ahí. Con su punto, listo. Ok, en la parte de aquí arriba voy a estar haciendo también. Solamente quiero uno más chiquitito. Ok. Ok, espero que no me tiembla la mano tanto. ¡Ay, me está tiemblando! Ok, y ahí lo voy a rellenar. Una jaladita en esa letra. Ok. Otro punto aquí. Sí, 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 sí. Ok. Y ahí terminé dos puntos. Ahora voy a rellenar esto con mucho cuidadito. Y voy a estar... Ok. Y ahí lo voy a estar pintando aquí. Ok, niñas. Entonces voy a estar haciendo mi punto aquí. Voy a estar cogiendo este glitter de aquí morado de la paleta de Lansi. Ese glitter... Este... Dorado que dije morado. Dije dorado, no acuerdo. Lo voy a estar colocando aquí. Ahora voy a estar... De la paleta de Costal Essence voy a estar utilizando la sombra negra. Y de... Y de las brochas de Asian voy a estar utilizando esta de aquí, que es súper finita. Así que ahí voy a estar en la parte de aquí. Y de las brochas de Asian voy a estar utilizando esta de aquí. Ok, chicas. Luego le quitan el exceso a lo que es la brocha. Y van a estar difuminando hacia afuera lo que es el negrito. Así, todo hacia afuera. Cogiendo nuestro delineador. Un delineador puede ser líquido, puede ser un ánimo. Y vamos a estar... Aquí. Rayando. Algunas partes. Así. Ok, niñas. Entonces en la parte de aquí con el mismo delineador vamos a estar... Viniendo. Y haciendo como si nos estamos rompiendo. Yo voy a venir por aquí. Ahora voy a venir con mi brochita. Y voy a dar como una difuminada a todo ese delineador, niñas. Pues nomás vamos a venir y vamos a pasarlo encima de lo que está pintado. Chicas, con este marrón vamos a estar colocándolo en toda la parte de aquí. Se dan su vueltita. Y luego vamos a estar difuminando un poquito. Chicas, voy a estar poniendo una gota aquí. Y esa gota ya de por sí se va a ir. Bueno, supuestamente tenía que irse para abajo, pero se fue para un lado. La gota perora. Y esa gota supuestamente tiene que irse para abajo, pero no se va. Voy a estar poniendo una gota perora. Ahí va otra gota bajándose, Vin. Ok, ya arreglé más o menos mis gotas, chicas. Como si hubiese llorado. Está este ojo. Ok, ya lo dejo así porque me da hueva la gota. Chicas, en la parte de aquí vamos a hacernos el contorno un poquitín. Ya para retocar las últimas cosas al maquillaje. Ponernos iluminador y esas cosas, así que no se olviden hacer su contorno en este lado. Ay, casi me hago ahí. Voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Este de aquí. Entonces vamos a estar colocando iluminador en esta parte de aquí. Y pues ya vamos a ponernos por aquí también. Y vamos a estar colocándolo aquí. Que no me puedo... También voy a colocar un poquito de iluminador en la parte del ojo izquierdo. Voy a estar agarrando mi sombra rosada, niñas. Ahí voy a estar... Voy a estar dibujando una bolita. Todo muy bien en esa bolita. Una bolita chiquita y rejuelita. Una bolita chiquita y re gordita. Listo. Vamos a ir. Van a coger un poquito de su iluminador y van a pintar la bolita re gordita. Ok. Bueno, pues ahí ya estamos brillosos. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos. Espero que este look sí haya sido de su agrado. A mí me encantó realmente. No olviden dejar su me gusta si les gustó este tutorial. No se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones. Cada que yo suba un tutorial. Y de esa manera pues no se van a perder ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video. Y nos vemos hasta mañana. Chicas, al último ya me animé a hacer esto. Así que bueno, les voy a estar enseñando rapidito. Cómo lo voy a terminar de hacer. Esta parte de aquí. Así que solamente... Así. O sea, me ando imaginando. Así. Así. Y así. Este de ahí lo estoy... Esto de aquí lo estoy haciendo con el... Esto... ¿Cómo se llama? Con el... Las sombras. Entonces aquí voy a estar haciendo un punto, otro punto. Y otro punto, un punto. Ok, de esta manera. Voy a estar utilizando el amarillo y voy a ponerlo ahí. Solo voy a hacer una línea. Aquí. Esto de aquí pues no tiene que ser perfecto ni nada por el estilo, chicos. Con tal que les haga pues más o menos. Ya está bien. Ok. Y bueno, yo así nomás te voy a dejar. Si ustedes gustan pueden ponerle pues más cositas. Bueno, ya depende de cada una. Pero ya hasta ahí me estoy demorando un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!